La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, estamos con Benito Taibo, él es director de Radio UNAM, pero además es un promotor cultural desde hace muchísimos años. Promueve la lectura, promueve la literatura y promueve el buen comer. Estamos muy contentos de estar aquí con él en Zacatecas, él está participando en una asamblea de medios de comunicación organizado en esta ocasión por Tere Velázquez, directora del CISART. Y estamos conversando sobre la importancia de fomentar el sentido crítico, el pensamiento crítico y humanista a través de los contenidos de la radio. Sí, y particularmente de los contenidos de la radio que tengo en el enorme privilegio de representar, que es Radio UNAM, que cumple, tiene ya 81 años de vida, una vida productiva, larga. Ha pasado por ahí las mejores mentes del siglo XX y del siglo XXI. Es una caja de resonancia de los intereses de la propia Universidad Nacional Autónoma de México en el sentido de creación de conocimiento, divulgación de la ciencia, divulgación de la cultura y creación de conciencia crítica. Eso es muy importante. La universidad no solamente produce ingenieros, abogados, médicos, sino produce personas con bagajes culturales que los hacen tener una educación formal y una educación sentimental, simplemente nosotros apoyamos en la educación sentimental de todos estos alumnos. Decíamos también que es muy importante que este tipo de radios comunitarias también se fortalezcan en cuanto a la tecnología. ¿Qué se está haciendo en este momento en Radio UNAM para poder lanzarse? Es una radio pública universitaria y bueno, tenemos a la comunidad de la UNAM y al resto de la sociedad mexicana. Estamos haciendo un enorme, bueno, ha hecho a la Universidad Nacional un enorme esfuerzo para hacer que la tecnología llegue. Estamos en los próximos meses, tendremos antenas nuevas, cabinas nuevas, consolas nuevas, todo aquello listo para que sea escuchada. Todo lo demás, o sea, todas las herramientas para que esa voz de académicos, poetas, matemáticos, científicos, músicos, llegue hasta los oídos de quien tiene que llegar de la mejor manera posible. Claro, porque además es muy importante que en tiempos como este, por supuesto en todos los tiempos, pero en este tiempo tan convulso es importante que el arte y la cultura se sigan difundiendo. ¿En qué contribuye este tipo de contenidos a que este sea un país mejor, Benito? Bueno, el arte y la cultura sirven como catalizadores y sirven como creadores de conciencia crítica y sirven simultáneamente como bálsamo para las heridas del tiempo terrible que hemos vivido. Para los tiempos oscuros y violentos, la poesía, o sea, pienso en voz alta, pero bueno, Bertolt Brecht lo hacía maravillosamente bien, ¿no? En tiempos oscuros y violentos siempre había una voz que se levantaba frente a la injusticia, frente a la oscuridad y levantaba la voz. Y simultáneamente pienso en la maravillosa frase de Luis Ríos, el poeta español, que decía, no podemos vivir como si la belleza no existiera. Entonces, bueno, tenemos que vivir sabiendo que la belleza existe y que a pesar de todo el horror, la belleza existe y puede ser un bálsamo para las heridas, sin lugar a dudas. Tú eres narrador, eres poeta y eres un gran conocedor de la gastronomía universal. Soy un comedor. ¿Eres un comedor universal? ¿Cómo se podría definir? ¿Cómo? ¿Cómo todo lo que me ponen enfrente? Me gusta mucho la comida. Hemos visto de pronto tus programas en los que hablas de un personaje distintivo de la tierra a la que vas y además lo vinculas con un platillo relacionado con el personaje y con la ciudad. ¿No sería posible que hicieras próximamente algo en Zacatecas? ¿López Velarde? ¿Con un asado de boda? ¿Jerez, López Velarde y asado de boda? No estoy haciendo en este momento esos programas, pero te lo juro que el primero que haría sería López Velarde, sin lugar a dudas, porque además se me antoja mucho el asado de boda. Se llamó La Historia Se Sienta a la Mesa, son 20 programas que se hicieron combinando la historia de un par de personajes que se sientan a una mesa para vivir una historia. Ejemplo, Frida Kahlo ofreciéndole la primer comida mexicana a León Trotsky en su exilio mexicano. O Moctezuma II abriéndole las puertas del palacio a Hernán Cortés. O Villa y Zapata encontrándonos en Xochimilco justo antes de entrar al corazón de México en la Cama del Poder. Y bueno, y como estas historias muchas otras, que yo la verdad me divertí mucho, mezcladas con la gastronomía, pues dan un resultado divertido, diferente, ¿no? Y además es una manera de promover también, es una manera de promover nuestro patrimonio cultural, que también tenemos que estar investigando constantemente para saber qué es lo que nos identifica, cómo. La comida sin duda es parte del patrimonio cultural. Nosotros somos uno de los cinco países más importantes del mundo en cuanto a patrimonio gastronómico. No solo patrimonio artístico, patrimonio arqueológico, sino también patrimonio gastronómico. Yo creo que es una de las cinco grandes cocinas del mundo, la mexicana. Y lo comprobamos en cuanto sales de casa a 200 kilómetros a la redonda y cambia completamente lo que estás comiendo. Y tiene que ver con mestizajes, tiene que ver con influencias, tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con montones de cosas. ¿Qué es lo que nos hace? Eso es generación de identidad, sin lugar a dudas. De acuerdo. ¿Qué es lo que disfrutas más? ¿Ser poeta, promotor de la lectura, narrador o comedor? Claro, disfruto más comer, pero no, todo lo demás. Escribo poesía desde los 16 años, soy periodista desde los 17. A la narrativa llegué ya bastante mayor y sin embargo la estoy disfrutando mucho, me estoy divirtiendo muchísimo. Porque además has encontrado un vínculo muy especial con lo que escribes en cuanto a narrativa, con las redes sociales. Y con los jóvenes. Los jóvenes han sido extremadamente generosos con lo que he escrito. Yo nunca, a ver, cuando sale mi segunda novela, que es la que tiene mucho éxito entre los jóvenes, yo nunca pensé en estarles hablando de ellos. Yo estaba hablando de mi generación. Y de repente ellos, insisto, muy generosamente la adoptan y la convierten en una suerte de bandera. O sea, yo agradezco mucho cada vez que se acerca un chico a decirme lo bien que escribo, etcétera, etcétera. Y yo le digo que la literatura está ahí para ser utilizada. Que yo lo único que hice fue un homenaje a esos libros que a mí me cambiaron la vida. Y que me siguen cambiando todo el tiempo. Entonces, bueno, nos la cambian a cualquiera. Claro. ¿Los buenos lectores son buenos electores? ¿Son buenos? Sin duda. Sin duda. Un buen lector es un buen elector. Un buen lector es una persona independiente, crítica, que va siendo cada vez más exigente y logra tener un panorama mucho más amplio del mundo y de las cosas y de las ideologías y de las maneras de ser de los demás. Por lo tanto, es un ser capaz de tomar mejores formas de elegir. Para terminar, Benito, agradeciendo sobre todo tu colaboración con este espacio gualdreño, quisiera preguntarte, ¿qué esperarías tú como hacedor de la cultura, como creador, pero sobre todo como promotor de la misma, que se hiciera la Secretaría de Cultura el siguiente sexenio, independientemente de quién quede? Yo lo único que esperaría es que la cultura fuera para todos. Una de mis grandes cruzadas que tiene que ver con el fomento a la lectura tiene que ver con el precio de los libros. Yo estoy convencido de que un lector y un libro se encontrarán tarde o temprano, pero si el precio es accesible y tienes posibilidades, será mucho más fácil este encuentro entre los dos. Creo que necesitamos una ley de libro mucho más poderosa, con dientes, que permita la exención fiscal a aquellos que produzcan libros, por ejemplo, y que de esta manera se multipliquen las editoriales y que hagan llegar hasta los rincones más recónditos de nuestra patria el libro. No como la cruzada cultural de Vasconcelos, sino más bien después de un proceso de justicia social necesarísimo para que la brecha social se ensanche un poco y todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y los mismos beneficios que brinda el mundo actual. Que todos tengamos luz, drenaje, agua, educación, salud, vivienda, etc. Después de eso, entonces pensemos en un país de lectura. Bueno, ojalá, ojalá que sí. Vamos ahora entonces a comer, porque un asado de boda y un hojaldre de guayaba nos están esperando. Te agradecemos mucho, Benito. Gracias a ti, querida. Un placer. Gracias. Gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias. 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 Gracias.